No tenemos una urgencia, es decir, estamos contentos con la plantilla que tenemos y no creemos que tengamos una posición en la que estemos muy cojos, con lo cual eso te quita la urgencia. Por supuesto siempre queremos mejorar la plantilla, es siempre una ambición y por supuesto hasta una obligación que tenemos con nuestro equipo y con nuestros aficionados, pero no tenemos una urgencia, no creemos que haya una sola posición en la que estemos muy cojos. Creo que se nos ha quedado anclado en el pasado y no hemos pasado página cuando creo que la hemos solventado, de diferente manera a en el curso pasado, aunque en el curso pasado te tengo que ser honesto y creo que la solventamos, pero es que este año la hemos solventado mejor. En cuanto a lo que es el pivote defensivo, conceptualmente en nuestro estilo de juego y en nuestro sistema, en nuestra forma de jugar, la que aplica nuestro técnico, nosotros tenemos dos jugadores para un puesto, es lo normal, que son Hugo Guillamón y Nico. Es verdad que Nico tiene unas peculiaridades técnico-tácticas que puede jugar en el 8, puede jugar en el interior o en el mediocampista de acompañamiento. Gattuso, por supuesto, siempre quiere mejorar al equipo, como yo y como todos los que estamos alrededor del Valencia. Económicamente andamos estrechos en el sentido de inscripción de jugadores, en el sentido de inscripción de jugadores. Otra cosa son los balances, que ahí no me voy a meter, de club, de como sociedad anónima, etcétera, etcétera, pero sabéis que el límite salarial que te aporta la competición, pues es verdad que hicimos muchas operaciones para ir liberando masa salarial que nos permitiera el registro de otros jugadores, la inscripción de otros jugadores, pero hemos llegado bastante justos al mercado de enero con el límite salarial que nos concedieron para esta temporada. Hemos llegado bastante justos, bastante, bastante justos. Es muy difícil identificar y perseguir un objetivo con una plantilla y habiendo cambiado al cuerpo técnico al completo, y creo que han sido nueve jugadores, diez jugadores nuevos, con 18 movimientos entre salidas, entradas, es muy complicado decir nuestro objetivo para esta temporada es este, y más de cómo veníamos, de reestructurarnos, es muy difícil decir, este es nuestro objetivo. Muchas veces llama gente, oye, ¿estáis interesados en vender A? Y tú dices, no, obviamente no puede haber oferta, porque si tú cierras la puerta y nosotros estamos en un momento en el que no estamos abiertos a la venta de jugadores en enero, no estamos abiertos, queremos mantener la plantilla tal como la tenemos. Es que en el fútbol puedes pasar épocas en las que juegues menos y puede haber circunstancias que te presten una oportunidad en la que tú también tienes que demostrar que estás para jugar mucho más. Conclusión, entiendo que es una posición difícil no jugar, que puedas estar descontento cuando no juegas, pero nosotros estamos muy contentos con él también, y creemos que es un jugador muy valioso para nosotros. Admiro e incluso le aprecio personalmente a Xavi, pero esta fue una de las sorpresas, porque puedes entender que, con todos los respetos, periodísticamente se cree una noticia de malas interpretaciones o informaciones o cruces de conversaciones, pero que un profesional dijera aquello nos sorprendió, porque no refleja nada su contrato al respecto. Luego encima tuvimos la comida de directivas que se están empezando a recuperar después del COVID, y ellos mismos reconocieron que no sabían un poco por dónde venía esa respuesta y que saben perfectamente que no hay ningún tipo de mecanismo de recuperar a Nico en este mercado de invierno. Encuentro con muchísimas situaciones en las que me suplican una propuesta para venir a jugar al Valencia. Es impresionante la fuerza que tenemos de atracción por nuestra historia, por nuestro estadio, por nuestros aficionados, se nota claramente el deseo de muchos futbolistas de jugar en el Valencia. Y luego tenemos un añadido, y es que cuando están con nosotros, les gusta todavía más. Gracias. 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 Gracias.